Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mis amigos youtubers muy buenas. Miren, por fin aparece Karim Khan dando declaraciones sobre lo que está ocurriendo y va a ocurrir con Venezuela. Y créanme que en el día de hoy hay buenas noticias sobre el CPI, o sea, que es la Corte Penal Internacional. Quiero decirle que por fin aparece el señor Karim Khan y da declaraciones que son buenas para Venezuela. Le voy a llevar esa noticia aquí, pero también quiero decir señores que tengo tres noticias de veracidad y que yo le había dicho a ustedes y me alegro de que lo que dijo María Corina en el día de hoy y lo que ha sucedido con el CPI, la Corte Penal Internacional, pues me alegro de que lo que yo dije con anterioridad se lo pueda hoy verificar aquí. O sea, le voy a decir de esta manera mejor. Lo que había dicho en otros videos lo puedo comprobar ya en el día de hoy para que ustedes vean que yo le decía verdades, realidades y que a veces uno o dos, no son muchos, aparecen diciendo no, eso no es verdad. Bueno, pues hoy le voy a decir lo que dijo María Corina Machado y hoy le voy a hablar sobre lo que yo dije del CPI que salió como yo lo dije. Se lo voy hoy a verificar aquí. Bien, antes que nada, por favor, el espaldarazo que siempre le pido que es que le den like al video para que pueda correr más. Recuerden que esto es gratis. Si se suscriben, pues muchas gracias. Yo soy Rafael Ascona, ejecutivo de ventas inmobiliarias para República Dominicana. También soy inversionista en El Palo, la bolsa de valores. Muy buen negocio. Mi Instagram Polanco Rafael 062. Pues bien, miren, no hay más que buscar. Karim Khan en el día de hoy dijo que el contacto con Venezuela no es desde ahora. Ya la Corte Penal Internacional había hablado ciertas cosas con Nicolás Maduro, con el Poder Ejecutivo, con con todos los que están alrededor del dictador, tal como Diosdado Cabello y ellos. Y le había exigido ciertas cosas y que eso, esas conversaciones se dieron. Le voy a decir ahora. Esas conversaciones se dieron con anterioridad, hace más de un año atrás. Antes de que las elecciones pasaran, ya la Corte Penal Internacional estaba exigiendo a Nicolás Maduro, al Poder Ejecutivo, sobre algunos casos que estaban ocurriendo en Venezuela y que debían de corregirlo. ¿Qué dice Karim Khan en el día de hoy? Que se han dado cuenta que ha pasado el tiempo y Nicolás Maduro no ha corregido ciertas cosas de ley que debió de haber corregido. Pero para el caso de ahora, que es lo que nos concierne, las buenas noticias son que Karim Khan le exige a Nicolás Maduro, al gobierno de Venezuela, que debe deliberar, debe liberar a los niños que están detenidos en cárcel, que son más de 200, porque como ustedes verán, hay alrededor de uno, dos mil personas presas después de las elecciones que fueron apresadas, perseguidas y apresadas. Pero dentro de ellos se habla de que hay alrededor de unos 200 o más niños. Y Karim Khan exige que sea liberado de inmediato. Escúcheme bien, acaba de pronunciarse Karim Khan y ya dijo lo que debía de hacer Nicolás Maduro, Diosdado Cabello con respecto a los niños. Liberarlo inmediatamente. Eso acaba de decir Karim Khan por ese lado. Pero también dice que se sigue en el proceso. Yo le había dicho que el tema de Venezuela consta de siete estapas y que ya va por la estapa número cuatro y en verificación de la número cinco. La última estapa es ya cuando se dé la orden de captura en contra de Nicolás Maduro, que debe de venir. Pero Karim Khan acaba de decir en el día de hoy también que el tema de Venezuela está en verificación y que está en proceso de chequear todas las faltas cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro. Ahora. Quiero decir. Que son buenas noticias, señores, porque ahí compruebo. Número uno. Cosas que ya yo le había dicho en otros videos. Ahí compruebo. Que la notificación de la que yo le hablaba, que le habían enviado a Nicolás Maduro y que todavía no había salido públicamente, sí se dio. Porque inclusive el mismo Nicolás Maduro sale hablando sobre el tema de que la Haya, la CPI, la Corte Penal Internacional. Le había hecho una notificación sobre faltas cometidas. Pero qué sucede? Todo el mundo dice que Karim Khan tiene una cierta afinidad con Nicolás Maduro y esa es la razón por la cual se supone o se suponía que Karim Khan estaba trabajando más lento. Qué sucede ahora? Por qué? Fíjense algo muy importante que le voy a decir, que también les dije ayer. por qué Karim Khan aparece en el día de hoy dando declaraciones? Una conferencia dando declaraciones por lo mismo que le dije que a partir de que ayer se hizo a nivel mundial en diferentes países, manifestaciones con las manos pintadas de rojo, la cara pintada de rojo en muchos casos, fotos de personas desaparecidas, fotos de personas fallecidas, fotos de personas presas, fotos en diferentes lugares del mundo. Inclusive le dije que hasta en China, en Japón, en Venezuela, en México, en España, en Estados Unidos, en Perú, en Bolivia, en todas las partes del mundo, en República Dominicana. La manifestación dio su resultado. Acaba de dar sus resultados por la razón de que fue un triunfo la manifestación de ayer a nivel mundial. Y yo le estaba diciendo en el video de ayer que Karim Khan. Karim Khan no se manda solo. Tiene superiores que le iban a decir, miren, esta presión no la podemos seguir aguantando. Hay que tratar de hacer algo y ya. Y que también el mismo Karim Khan no iba a aguantar tanta presión. Porque si Karim Khan echa para atrás, recula, como se dice, en contra de Nicolás Maduro y no hace nada, el perjudicado va a ser él. Porque entonces el día que a Nicolás Maduro lo capturen, Karim Khan también va a salir capturado. Porque se va a convertir en cómplice. Al convertirse en cómplice de la dictadura, lo que se va a hacer aquí es que se le va a perseguir también a Karim Khan. Si Karim Khan no da la orden de captura de Nicolás Maduro, créanme y escúchenlo hoy. Que se va a convertir en prófugo de la ley. ¿Por qué? Porque si usted está calificado para hacer cierto trabajo y no lo hace como tiene que hacerlo. Y su trabajo es ir en contra de las injusticias, de las injusticias a nivel de personales, en contra de los habitantes de Venezuela, en este caso. No tiene que ser exactamente de Venezuela, en cualquier parte del mundo. Y usted no cumple, no hace lo que tiene que hacer, su trabajo no lo hace. Y estos son temas de vida o muerte. Pues escúcheme bien. Usted se convierte en cómplice si no hace nada. Usted se convierte en cómplice y los muertos y los detenidos, los presos, las personas que andan huyendo, los desaparecidos. Todo también se le atañen a usted porque usted no hizo su trabajo. Usted se convierte en cómplice y al ser cómplice de la dictadura, pues usted también caería. Pero me alegro mucho de que ya con la presión que recibió ayer, ya se esté actuando y hoy rápidamente sale a dar declaraciones. Otro tema que le voy a decir. María Corina Machado salió en el día de hoy dando declaraciones sobre lo que sucedió ayer. Ustedes saben que se le pidió que dijera que ella cree, cómo ella piensa que sucedió. Si estuvo bien o estuvo, si fue un triunfo, si fue un fracaso y ella dice que fue un fracaso. Pero hay dos temas. En los cuales María Corina Machado me da la razón y que yo lo había dicho aquí. Y algunas personas siempre aparecen uno o dos que dicen ciertas cosas. Hay que escuchar a todo el mundo porque para eso es democracia. Yo no me pongo guapo porque alguien me diga inclusive mentiroso, pero con la verdad yo le mato el gallo en la funda, como dicen en mi país. Número uno. Dice María Corina Machado. Le preguntaron que qué pasaría el día 10. Y ella dice que el día 10, lo mismo que yo le dije en otro video. El día 10 se comprueba si Nicolás Maduro quiere seguir en el poder, se comprueba. Que estaría dando un golpe de Estado y entraría en ilegalidad. Cosas que el mundo no va a permitir. Y eso yo se lo dije a ustedes. Que el día 10 lo que va a suceder es que Nicolás Maduro a la 12 y un segundo de la noche del día, del día. Del día 11 de enero, porque el día 10, desde que pasa el día 10, un segundo después ya es el día 11. Pues, si Nicolás Maduro pretende quedarse en el poder, inmediatamente ya entra en un Estado ilegal. Y a partir de ahí, entonces, es que podría ser perseguido. Otra cosa que confirma María Corina Machado también. Que no es verdad que Nicolás Maduro puede ajusticiar tanto a ella como a Elmundo González. De forma legal, inventándose leyes. Eso yo se lo dije también a ustedes. Por la razón de que, haciendo leyes individuales en contra de ella y de Elmundo González, Urrutia. Él estaría violando la constitución de la república. Yo se lo había dicho a ustedes también. Hay muchas cosas que yo les digo aquí que no son inventadas, señores. Así que quiero que tengan pendiente esta parte. En el caso de Karim Khan, que no se manda solo, tiene por encima de él superiores. Tienen que seguir dando declaraciones sobre Venezuela porque ya no aguanta la presión. Y ya el primer paso que acaba de dar es decir que en Venezuela deben de liberarse todos los niños que hay detenidos. Y que se están, se sigue trabajando en el caso de Venezuela y se están verificando paso por paso. Las, eh, querellas que hay y las violaciones a los derechos humanos. Que fue la palabra que quise decir ahorita. Que cuando dije que violentar, lo que quise decir fue violentar no a las personas, sino a los derechos humanos. Acabo de recapitular ahí. Pues, son buenas noticias, señores. Así que, por favor, hoy vamos a ser un poco más corto. El like, por favor, suscríbanse. Yo soy Rafael Azcona. Bye, bye.